Buenos días chicos, hoy vamos a hablar de Uluwatu, mi zona favorita de Bali. Os voy a explicar todo lo que necesitáis saber, tanto si queréis venir unos días de vacaciones aquí como si os pensáis quedar a vivir en Bali y estáis buscando el sitio ideal para vosotros. Voy a daros toda la información posible, vamos a hablar de lo bueno y de lo malo de Uluwatu. ¿Para quién lo recomiendo? Gastronomía, qué cosas se pueden hacer, precios, clima... Y todo lo que se me ocurra, para que no tengáis que buscar nada en internet, porque además la información está bastante desactualizada. Estoy ya sudando, se supone que estamos en temporada húmeda y lleva 50 días sin llover, así que voy a buscar una sombrita y hablamos desde aquí. Solo a mí se me ocurre ponerme a grabar a la una del mediodía. Chicos, lo tenemos. Mirad qué pedazo de sitio he encontrado para grabar a la sombrita. Me voy a quedar aquí todo el día. Antes de entrar en materia vamos a ubicarnos. Estamos otra vez en la península sur de Bali. El otro día grabé un vídeo de la costa este donde está Nusa Dua y ahí es donde están los hoteles fancy, los resorts, toda la zona de lujo de Bali. Hoy estamos al otro lado, hoy estamos en la zona oeste. Y son súper diferentes, lo único que tienen en común es que tienen las playas más bonitas de Bali. Estamos en Nayang Nayang, que es una de mis playas favoritas de aquí de Uluwatu y es una de mis favoritas por esto. Como veis, prácticamente no hay nadie, es una playa enorme. Generalmente las playas de Uluwatu no son tan grandes y por eso están más masificadas, pero esta playa, pese a que sea muy conocida, como veis, no tiene absolutamente a nadie. Es una gozada, vas paseando por aquí, estás solo. Con los acantilados, la vegetación... O sea, mirad qué transparente es el agua, es una locura lo limpia que está ahí. Esta es una de las playas más famosas que generalmente la gente se suele bañar con un montón de crema y el agua nunca está tan transparente, pero esta playa es increíble. Vamos a hablar un poco de Uluwatu. Uluwatu es la zona surfera de Bali. Todo el mundo aquí va con las tablas de surf. La cultura y el día a día de la gente aquí gira en torno al surf y a la playa. Pero he de decir que si sois principiantes, este es un sitio muy peligroso para que hagáis surf porque las corrientes son muy fuertes y solo hay un par de playas donde es recomendable hacer surf si no eres experto. Aquí se celebran campeonatos mundiales por las condiciones del mar, pero como digo, si estáis aprendiendo a hacer surf, mejor iros a Changú, Seminia, que ahí la zona es tranquilita. Esto es ya mucho más avanzado. Y estaréis pensando, ¿y qué pasa si no hago surf? No os preocupéis porque aquí hay un montón de cosas que hacer. Yo siempre digo que Uluwatu es la combinación perfecta entre una zona turística y una zona local. Sí que es verdad que se está convirtiendo cada vez más y más turística, pero aún no es como Ubud y Changú, donde solo ves gente occidental. Al contrario que en Usadua, que es todo plano, Uluwatu son todo acantilados. Con lo cual, si queréis ir a la playa, preparaos para tener que bajar un acantilado entero. Estéis donde estéis, vas a tener que bajar un montón de escaleras. Y luego hay un par de playas donde sí que puedes bajar hasta abajo en moto, pero si no os sentís cómodos conduciendo una moto, la verdad es que no recomendaría que bajéis esas cuestas tan empinadas. Con lo cual, sí, las playas no son de accesibilidad tan fácil, pero he de decir que tampoco es para tanto. Yo creo que cualquier persona puede subir y bajarlas. Solo quiero que sepáis que no es un paseo. No vais a poder salir del hotel, dar 10 pasos y estar en la playa. Eso no pasa aquí en Uluwatu. Vamos a hablar de cosas buenas y cosas malas de Uluwatu. Empezamos por las buenas. Lo que más me gusta de Uluwatu, aparte de las playas, es el rollo que lleva la gente. Como digo, en Bali hay lugar para todo el mundo y siempre vas a encontrar una comunidad de gente que se adapte a tus gustos y a la que le guste hacer lo mismo que a ti. Pero sí que es verdad que las zonas generalmente están dominadas por un tipo de personas en concreto. Por ejemplo, Ubud está lleno de gente súper espiritual, gente a la que le va mucho el yoga, la meditación. Changu es mucho más gente postureo, gente de negocios, gente de gimnasio. Y Uluwatu es más chill, es gente tropical, gente tranquila, que quiere hacer su surf, ir a la playita, tomarse un coco mientras ves la puesta de sol desde un acantilado. Y a mí es un rollo que la verdad me gusta mucho. Te hace sentir mucho más que estás de vacaciones, aunque en verdad si estás viviendo aquí es un poco difícil de compaginar, pero si tienes un negocio online lo bueno es que puedes trabajar desde una playa como estas. Y la verdad es que esto no tiene precio. Como digo, las playas en otras zonas de Bali no son bonitas y yo, por ejemplo, que vivo cerca de Changu, nunca voy a la playa porque no me da ganas de ir. En cambio, cada vez que vengo a Uluwatu me paso el día entero en la playa. Más cosas buenas, a no ser que vayas a un spot súper turístico, los locales son mucho más tranquilos y no te ven tanto como un cajero andante como puede ser en zonas mucho más turísticas que esta. Ellos te ven mucho más como un igual y es mucho más fácil hacer amigos locales, es mucho más fácil conectar con ellos sabiendo que no buscan nada de ti. También la gente se aprovecha mucho menos de los locales. Y también, en mi opinión, se ve mucha más cultura local que en sitios turísticos. No llega a ser algo como en el norte, por ejemplo, que es como era Bali hace 20 años, básicamente, pero aún se mantiene esa cultura local. Puedes encontrar lugares locales, puedes alejarte del turismo si es lo que quieres. Pero al igual que dicho esto, también es verdad que si te apetece ir a comer a un sitio más occidental, lo puedes encontrar. Con lo cual tienes las dos partes, tienes un balance perfecto entre los dos mundos. Y otra cosa que me encanta de Uluwatu son las carreteras. Más que las carreteras, en verdad, es el tráfico. Al haber mucha menos gente que Changu y al haberse desarrollado más tarde, yo creo que se dieron cuenta de los problemas que había ahí. Y es que las carreteras son súper estrechas y aquí construyeron las carreteras mucho más grandes. Y entre eso y que hay mucha menos gente, no hay atascos, casi no hay tráfico, obviamente después de la puesta de sol siempre te vas a encontrar tráfico, pero es mucho mejor y mucho más agradable conducir aquí que conducir en un sitio mucho más turístico. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo este lugar. Si quieres aprender a conducir la moto, si vienes a Bali y nunca has conducido, que pruebes aquí porque tienes carreteras en las que no va a haber nadie, tienes carreteras súper anchas en las que es imposible que te caigas, no vas a molestar a nadie. Con lo cual, está muy bien para aprender. Cosas negativas de Uluwatu. La primera es que estás bastante apartado de todo al estar en la península sur. Si te apetece ir a cualquier sitio, si te apetece ir a ver cascadas, arrozales, la verdad es que vas a tener que conducir bastante más que si vivieses en otra zona de Bali. Es, digamos, que la zona más alejada de todo. Solamente salir de Uluwatu ya cuesta como media hora, más luego añádele una hora, una hora y media de conducir hasta las cascadas principales, los arrozales principales. Pero bueno, si venís aquí de vacaciones, obviamente no os voy a recomendar que paséis aquí todo el tiempo. Con lo cual, mientras estéis en Uluwatu, yo no os recomendaría ir a otras zonas de Bali, simplemente disfrutad de Uluwatu y ya iréis más para el norte. Y si estás viviendo aquí en Uluwatu, lo mismo. Siempre te puedes ir un fin de semana para el norte. Más cosas negativas, los precios están subiendo bastante y se está empezando a masificar. Obviamente, como todas las zonas bonitas de Bali, esto iba a acabar pasando sí o sí. Lo que me sorprende es que no haya pasado aquí en Uluwatu antes que en Changú, por ejemplo. Pero bueno, supongo que la gente empezó a ir ahí. Y esto estaba más apartado, con lo cual la gente no quería venirse hasta aquí. Pero ahora mismo se está masificando un montón también. Dicho esto, no está para nada igual de masificado que Changú. Como he dicho, el tráfico está genial. Y lo siguiente solamente es negativo para unas pocas personas. A mí, por ejemplo, no me afecta. Y es la fiesta. Uluwatu es una zona mucho más tranquila. Obviamente tienes sitios a los que salir de noche. De hecho, la discoteca más cara y más fija de todo Bali está aquí. Pero no hay tantas opciones como en otras zonas turísticas. Esto es mucho más, como he dicho, mucho más surfero. Entonces la gente se va a dormir pronto en general y se despiertan también muy pronto para ir a hacer surf por la mañana. Y aprovechar más horas de luz. Así que no vais a tener tanta fiesta como en otras zonas turísticas. Pero si no es eso lo que estás buscando, esto no es un problema para ti. Voy a repasar así por encima un par de cosas más y luego voy a explicaros a quién recomendaría esta zona y a quién no. Pero más o menos ya os lo podéis imaginar. Tema precios. Los precios son más o menos igual que en Changú y que en Ubud. A veces son un poco más caros, depende de lo que te acerques a la playa. Obviamente, si quieres tomarte un coco en el borde de un acantilado con vistas al mar, pues te va a salir mucho más caro que en una playa de Changú. Pero si te vas a zonas más locales, los precios son un poco más bajos. Así que más o menos iguales, depende de lo que encontréis por aquí. Los precios varían mucho más en función a lo que te acerques a las zonas más populares, obviamente. Tema clima, lo mismo que en Nusadúa. La península sur es mucho más soleada que el resto de Bali, así que este es el lugar donde más sol vais a tener. Sí que es verdad que, como he dicho, lleva 50 días sin llover. Cuando digo sin llover, también es sin estar nublado. Creo que llevamos 50 días viendo sol, sol y sol. Como veis, no hay ni una sola nube en el cielo. Pero también es verdad que en los dos años que he pasado aquí en Bali, sí que ha habido temporadas en las que hay un montón de nubes. Y Uluwatu es la única zona con Nusadúa donde el clima es soleado. Así que es algo importante que tenéis que saber. Y otro punto a favor de Uluwatu. Y como sé que mucha gente busca convertir Uluwatu en su nueva casa, gente que trabajáis online, supongo que os interesará saber cómo es el internet aquí. Es decir que es un poco peor que en Changhui con Ubud, pero obviamente esto depende de cada lugar. En general, mi experiencia es que es un poco más lento, pero yo creo que es suficiente. A no ser que vayáis a hacer streaming en 4K, si lo que hacéis es alguna videollamada y no necesitáis una calidad bestial, yo creo que es más que de sobra. Y siempre además, si es algo muy importante para vosotros, podréis encontrar un alojamiento que tenga muy buen internet. Así que no os preocupéis. Igual os sale un poco más caro, pero bueno. Esto obviamente es opinión subjetiva, pero para mí Uluwatu tiene el paisaje más bonito de Bali. Esto ya depende de ti. Si te gusta más la playa, si te gusta más la montaña, si te gustan más las cascadas, te gustará un lugar u otro. Yo soy de playa y a mí me gusta más Uluwatu. He de decir que las playas más populares no son las mejores, de hecho son las peores. Si buscáis en internet a qué playas ir en Uluwatu, os saldrán las playas más turísticas. Y esas son, en mi opinión, las peores, porque están llenas de gente y se pierde todo el atractivo. Si queréis playas como esta, esta en verdad es bastante conocida, pero hay bastantes playas secretas. Recuerdo que tengo una guía de viaje a Bali con toda la información que podéis necesitar y en ella hay una lista de sitios para ver en la que he apuntado todas las playas de Uluwatu y cuáles son mis favoritas. Tanto las populares como las más secretas que solamente los locales conocen. Así que si queréis eso, si queréis trucos sobre cómo ahorrar dinero, si queréis saber cómo evitar caer en las estafas turísticas más populares en Bali, dónde alojarse, tenéis la guía aquí. Os dejo el enlace en la descripción, os dejo el código QR. Como siempre digo, si compráis la guía, tenéis más dudas, siempre me podéis hablar por Instagram y os responderé a todo lo que necesitéis saber. También ofrezco asesorías si no te apetece organizar tu viaje a Bali. Si quieres viajar a Bali y no te apetece dedicar horas organizando tu viaje, hacemos una videollamada, me comentas el presupuesto que tienes, me dices qué tipo de ocasiones queréis, cuánta gente vais y yo os organizo el viaje entero para que no tengáis que perder tiempo haciéndolo. Y para aseguraros también de que no estáis tomando ninguna mala decisión porque yo ya me metí todas cuando vine aquí la primera vez. Así que os dejo aquí tanto el link de las asesorías como el link de las guías y seguimos con el vídeo. ¿Para quién recomiendo Uluwatu? Recomiendo Uluwatu a alguien que quiera sentir que vive en verano los 12 meses del año. Alguien que como yo se adicta a las playas tropicales de arena blanca, agua azul turquesa. Alguien a quien le guste mucho hacer surf, a quien le guste todo el rollo de ir a tomar un coco, a ver la puesta de sol. Alguien que quiera un estilo de vida tranquilito y que busque un balance entre algo local balinés y algo más occidental. ¿Y para quién no recomiendo Uluwatu? Pues es que en verdad no lo sé. O sea, recomendaría Uluwatu a todo el mundo. Igual esto es una opinión subjetiva. Pero el único tipo de persona que se me pudo ocurrir es una persona a la que no le guste la playa o que ya viva en un sitio con playas súper bonitas. También puede ser alguien que tenga mucho dinero, entonces prefiera irse a la zona de Nusa Dua porque las playas son más accesibles. No lo sé. Yo sinceramente recomendaría Uluwatu a todo el mundo porque además aparte de las playas también tenéis un par de templos muy bonitos. Y al menos pasar un par de días aquí se los recomiendo a todo el mundo. Y os preguntaréis qué se puede hacer en Uluwatu aparte de surf e ir a la playa. Y la verdad es que se pueden hacer más cosas porque como digo esto se está desarrollando cada vez más y más y cada vez se están construyendo más cosas occidentales. Pistas de pádel, tenéis spas para hacer los masajes, tenéis un montón de cafeterías súper interesantes, un montón de restaurantes. Así que no os preocupéis porque no os vais a quedar sin cosas que hacer. Sí que es verdad que después del atardecer en Uluwatu la cosa es mucho más tranquila que en Changu. Pero como he dicho, aquí el rollo en Uluwatu es irte a dormir pronto y despertarte pronto. Y yo creo que ya está. Si tenéis alguna duda más, si se os ocurre algo de lo que no he hablado, dejádmelo en los comentarios y lo responderé ahí. Y si esta información os está siendo útil y queréis ver más vídeos, no os olvidéis de que os podéis suscribir, es gratis y a mí me hace mucha ilusión. Me demostráis que los vídeos os están ayudando y no os cuesta nada. Así que ya está, nos vemos en el próximo vídeo. Sinceramente tengo mucha curiosidad por probar los hoteles esos porque a ver, alguna técnica tendrán. Pero para mí que eso es un horno, imaginaos estar a plena luz del sol y estar ahí dentro. ¿Por qué no lo he probado? Porque cuesta 300 pavos la noche. Y eso es lo que gano en medio año de YouTube. Así que vamos a tener que esperar para probar eso.